Las cámaras de seguridad de este comercio en Maipú al 600 en Merlo muestran el desenlace de un capricho que no escuchó un no como respuesta. Es que andaba por la calle yo y de pronto miro para el costado y estaba un nenito adentro de esa máquina de los peluches. Cuando me doy cuenta era mi primo, yo no, otra aventura de mi abuelo y mi primo. Mi primito siempre andan haciendo una locura. Y bueno, cuando dije tengo que grabar esto para mostrárselo a mi tía. Ocurrió el jueves pasado cuando una abuela y su nieto llegaron al kiosco. Ella queriendo cargar la sube y él rodeando la máquina de juguetes, mirando, yendo y viniendo, buscando la manera de conseguir uno hasta que de repente desapareció. Cuando salgo veo un nene adentro de la máquina peluche. O sea, sorpresa, sí, quedé cinco segundos, diez segundos trabado en que no lo podía creer, pero bueno, había que sacarlo. Lo primero que hicimos fue desenchufar la máquina, obviamente, por la electricidad. Quien está dentro de la máquina es él, Joaquín. Un pequeño de cinco años que al encontrarse con su peluche más preciado, decididamente fue por él. ¿Cómo te metiste? Así y así. Pero te podés lastimar, Joaquín, cuidado. ¿Y después qué hiciste cuando estabas adentro? Cuando lograste pasar. Me subí para acá, escalando por ahí y por ahí. Y lo que me salté y para allá. El niño, que le había pedido a su abuela que se lo comprara, no dudó en meterse por uno de los huecos, para después ser rescatado por el mismo comerciante. Me sacaron por ahí arriba del techo. Tuvimos que romper el techo, sería. Estaba como amurada con tornillos, así que directamente tuvimos que desajustar todo ahí. Pero bueno, a todo esto siempre tratando de mantener la calma del nene. Aunque a Joaquín, lo único que le preocupaba era una sola cosa que al final logró conseguir. Es más, cuando lo quisimos sacar, no quería levantar los brazos, porque claro, si levantaba los dos brazos, no tenía el peluche en la mano. O sea, no quería salir de la máquina sin el peluche. Y bueno, obviamente lo sacamos y después le pudimos dar el peluche. ¡Gracias!